Les comenté que el día 31 iba a ser el último día del operativo de pirotecnia y trabajamos ese día y en total del operativo de que empezamos al fin del día 31, concluimos con 2.200 kilos de pirotecnia decomisada e incinerada, destruida más bien dicho por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese operativo fue institucional, interinstitucional, fue con los tres niveles de gobierno, estuvo Guardia Nacional, Sedena, las dos fiscalías, tanto estatal como federal, Policía Michoacán y Policía Morelia. Ya no tuvimos más personas detenidas, yo les comenté en una ocasión que la intención no era tanto sancionar a nadie en el sentido estricto de los reglamentos. En el reglamento de orden de aquí del ayuntamiento procede a llevárselos al centro de detención porque está prohibido dentro de un artículo la venta y el uso de pirotecnia. Pero ya lo habíamos platicado que también la gente utiliza menores de edad y eso no nos permite a veces darle cumplimiento, sino que de manera continua estamos haciendo las recomendaciones de que no realizaran ese tipo de ventas y ya no hubo más detenidos. Sí, es muy común, la mayor parte de las personas que se encuentran vendiendo o que vendían en estos puestos siempre se hacen acompañar de un menor, en cuanto ven el operativo se retiran y dejan al menor porque saben que no lo podemos llevar. Sin embargo, también estuvo trabajando el DIF precisamente para ver eso, por si había alguna persona que no tuviera ahí sus padres cercas o alguna persona adulta, pues trasladarlo al lugar que correspondiera.